El recuento en Wisconsin favorece a Donald Trump. Promovido por la candidata del Partido Verde, Jill Stein, el proceso ha terminado certificando la victoria del presidente electo estadounidense, que ha ampliado por 131 votos su ventaja sobre Hillary Clinton. Trump ha alardeado en un tuit del desenlace. El recuento final en Wisconsin, dice el tuit, ha terminado y adivinen que hemos logrado 131 votos más. Los demócratas y el Partido Verde ya pueden descansar. Estafa. Algunos de los votos de Jill Stein no fueron contabilizados por error, así que realizar este recuento nos ha permitido hacer una revisión completa de los puntos flacos del sistema en nuestro estado. Por la Torre Trump, en Manhattan siguen desfilando posibles candidatos a ocupar puestos en la próxima administración. La exrival de Trump en las primarias, Carly Fiorina, podría ser la próxima directora de la inteligencia nacional. Y otra nominación está ya confirmada por algunos medios en Estados Unidos. La de Rex Tillerson, como secretario de Estado. Tillerson es actualmente el máximo ejecutivo de la petrolera ExxonMobil. Todo esto en medio de la investigación sobre si Rusia influyó en las elecciones para perjudicar a Clinton.